El método de la autoridad y el método de la ciencia, este último se basa en el instrumentalismo. ¿Qué es el instrumentalismo? Es una corriente filosófica en donde el mandatario, el opresor, el presidente puede utilizar todas las herramientas para reprimir a la humanidad. Y eso es lo que hizo Fujimori. Militarizó los claustros universitarios. Todo joven, todo estudiante que tenía ideas opuestas al capitalismo era desaparecido, era torturado, era quemado vivo. Eso era el pragmatismo. Oiga, mira lo que hizo en el campo. Esterilizó a miles de campesinas. Fíjate lo que hizo con las fábricas. Despidió a cientos de miles de trabajadores. Oiga, por esas razones hoy en día se pugna por el cambio de esta Carta Magna, se pugna por el cambio de esta Constitución. Por eso, por ese capítulo económico que es el artículo 59, 60, 61 que dice libre mercado para propiedad privada. No para nosotros, para los grupos de poder, para las transnacionales, para las grandes corporaciones, pero no para nosotros. Por eso es que ellos dicen, si me cambian la Constitución, el Perú se viene abajo, va a haber hambre, miseria, desocupación. Y yo pregunto, ¿nosotros no estamos abajo o estamos arriba? Ah, entonces, ¿de qué hablan? Ellos se van a venir abajo, pero no nosotros. ¿Por qué, amigo? Porque se van a hacer títulos, capítulos, leyes, artículos, incisos a favor del desarrollo del país. Y eso ellos no lo van a permitir. Por eso, compañeros, el cambio de la Carta Magna, el cambio de Constitución, implica un conflicto social. Ahí no está Chile, una cosa es que se aprobó el cambio, pero ahí está la redacción. Ya se está movilizando la extrema derecha. Entonces, compañero, todo proceso de cambio es un combate. Todo proceso de cambio es un proceso de conflicto social. Y a eso se llama ciencias sociales, ciencias políticas. Porque de esa manera se ha desarrollado la humanidad. Bien, compañero, ¿está claro? Entonces ya sabemos lo que es el neoliberalismo y el pragmatismo. ¿Estamos? Bien, voy a proseguir, pero antes, compañero. Apóyame un poco la garganta. Un poco, amigo, porque ustedes saben de que uno acá hace doble esfuerzo. Un esfuerzo corporal, intelectual, ¿verdad, amigo? Entonces, los amigos que tengan voluntad, aportan. Pero que tengan voluntad, ya, compañero. Entonces, para proseguir, empiezo por este lado. Y si hay alguna pregunta que no está de acuerdo conmigo, oiga, para eso estoy acá. No para pelear. ¿Tienes ideas opuestas a las mías? Bienvenido. Yo no te voy a quemar ni te voy a desaparecer, como lo hizo el fujimorismo. Bienvenido a toda la psicología, compañero. Bien, gracias, compañerito, por acá. Muy agradecido. Gracias, hijo, por acá. Gracias, hijo. Gracias. Muy agradecido. Gracias, hijo. Gracias. Por acá. Gracias, hijito. Muy agradecido. Gracias, hijita. Bueno, pues, amigo, ahí hay que colaborar con Jaime. Pues este es un foro de debates, un espacio abierto. Yo creo que se merece por esa labor que viene difundiendo la cultura. Entonces, pues, es una manera de retribuir, pues, la noble labor del profesor que acá se para todos los días a darnos cátedra en todos los temas políticos, sociales, económicos, culturales, etc., etc., etc. Y entonces, pues, se merece, pues, ese, este, pago voluntario que es importante para poder difundir la cultura y el conocimiento. Con usted, Pablo, Jaime. Bien, compañero. Entonces, entramos al rol de preguntas, porque acá, amigo, no insultamos a nadie. Bienvenido todas las preguntas. Y si no estás de acuerdo con mis ideas, también. Ya, compañero, de repente tú estás un poco más documentado que yo. Sí. Y eso es bueno. ¿Ya, compañeros? Bien. Bien, compañero. Entonces, amigo. Sí, compañero. A ver, amigos, sí. De repente, alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Ya, compañero? Llegó a los payasos. Llegó a los payasos. Llegó a los payasos. A ver, compañero. Sí, alguna pregunta, algún interrogante. ¿Ya viene el payasos? Sí, sí. Le escucha loca. No sé si concuerda tú con sus ideas. No, pero déjame. Dice que la Constitución, para que lo cambien, demora tres años. ¿Qué es lo que me dice? ¿Sí o no es cierto? Y aparte dice que el Congreso no lo va a aprobar. Y eso tiene que salir del Congreso. Ese es todo. En primer lugar, Nicolás Lujo adquirió una posición política. Que es parte del capitalismo. El trotskismo. Y, compañero, hice su posición de él. En segundo lugar, Buggimori, ¿en cuántos años hizo la Constitución? ¿En tres? ¿En cuatro? ¿En cinco? ¿En qué tiempo lo hizo? Bueno, en tres meses lo hizo. Pero él lo hizo a favor del rico, a favor del explotador. Ahora va a ser más rápido, porque va a ser a favor de los pobres, a favor de los 33 millones. ¿Ya, compañero? Ven, amigo. Compañero, mire usted. Recuerde que por encima del Congreso y por encima del Ejecutivo, el primer poder es el movimiento popular. ¿Ya, amigo? A ver qué reprima, pues, compañero. ¿Usted se va a dejar reprimir por sus derechos? No, pues, entonces, ¿por qué dice sí? Bien, compañero. ¿Alguna otra participación? Sí, compañero. ¿Alguna otra pregunta, no? Ninguna, pero sí, sí, que no hay alguna, o de repente algún aporte, o de repente no estás de acuerdo con mi forma de pensar. Porque yo, como ustedes, tengo una posición política, ¿verdad? Y eso está bien. Y ustedes también la tengan. Eso es bueno acá, en este, en esta asamblea, en este recinto es bueno eso. ¿Ya, compañero? Acá no se insulta. Acá se intercambia ideas de lo poco que hemos leído. Pero el hecho que tú estés en contra de mis ideas, yo no te voy a insultar. No, eso se llama no tener argumento para rebatir. ¿Ya, compañero? Ah, ya, 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 ya. Bien, compañero, ¿no? Entonces, sí. Adelante. Quiero que en los sentidos, por ejemplo, dice cómo está en la prensa, todo. Dice que, si, pancheco, habla, o lo comisionado, habla, es el gobierno, ¿cómo se llama? El Castillo, se va abajo. No sé que, prácticamente, se va acá, ¿no? Bien, miren compañeros, la prensa lo mira a Castillo como persona, la prensa ataca a Castillo la persona de él, pero la prensa no va a las ideas de Castillo, porque la prensa no tiene argumento para rebatir, ni hablada, ni escrita, ni televisada, lo mismo los grupos de poder, van a la persona de Castillo, no van a las ideas de Castillo, no van al programa de Castillo, van a la persona. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos. El Congreso, María del Carmen Alba, va contra la persona de Castillo, pero ni un congresista puede refutar el programa, el ideario de Pedro Castillo. Acá lo hemos dicho, ¿quién puede refutar, por ejemplo, un punto de su programa? El derecho a la sindicalización, los pactos colectivos y eliminar el régimen laboral del CAS, los servicios y la tercialización. A ver, ¿quién puede refutar eso? No le conviene a ellos, porque se vienen abajo. Otro punto, ¿quién puede refutar el derecho a la educación básica superior y el ingreso libre a las universidades? ¿Quién puede refutar? No les conviene porque se vienen abajo. Entonces, ¿qué están haciendo? Ir a la persona de Castillo. Castillo, tú no hablas bien. Castillo, ¿por qué usas sombrero? Castillo, tú eres de chota. Castillo, tú eres serrano. Y lo más, lo más preocupante es que hay serranos que le dicen serrano a Castillo. ¡Eso es lo peor! Oiga, amigo, no repitan lo que dice el Estado, porque la prensa babea estupideces. ¿Y sabe por qué la prensa babea? Porque abajo hay babosos que repiten. ¿Te das cuenta? Y cuando vienen acá, repiten. Señor, Castillo no es capaz. Y yo le pregunto, dame un presidente que haya sido capaz. Uno, tan calladitos. ¿Te das cuenta, amigo? Habrán sido capaces pues para robar, para traficar, para engañar. ¿Te das cuenta? Pero no pues para desarrollar al país. Castillo, por nacionalizar, por estatizar el petróleo, el OT1, el norte, la rifinería de Talara, ¿qué hizo la derecha? Amaneció el siguiente día y la derecha recién se enteró que Castillo lo había estatizado. ¿Qué hicieron en venganza? Derramaron el petróleo a lo largo y ancho del país. Un complot, carajo, un terror. Un preso. Un detenido. Ya pues, compañero, eso es. Cuando alguien en el mundo quiere servir al pobre, te fregaste. El capitalismo ha dado una consigna. Ha dicho que nadie en el planeta se meta a defender al pobre. El primero que se meta a defender al pobre, automáticamente va a ser chantajeado, difamado y calumniado. Esas son las reglas del sistema capitalista. ¿Ya, compañero? Bien. Bien, amigo. ¿Alguna otra participación? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, amigos. ¿Ninguna? Sí. Adelante. Carielen, como se llama, este, López dijo que, como se llama, que Pedro Castillo representaba como cabecilla de organización criminal. Por eso vuelvo a repetir. Castillo representa a una organización criminal. Yo te pregunto, amigo, si Castillo representa a una organización criminal, ¿quién se tiene que ocupar de eso? El Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice en la Constitución? Que todo presidente, una vez que termina su gobierno, tendrá que ser procesado por dichas acusaciones. ¿Cierto? Eso dice en la Constitución. Ahora, ¿quiénes son los que no quieren que se cambie la Constitución? Esto, pues, esto que están señalando a Castillo, ¿por qué no cambian la Constitución para meterlo dentro a Castillo? No quieren. ¿Lo entiendes tú? Fíjate. Fernando Belaúnde Terry, en vida, dijo que esa Constitución de Fujimori tiene que ser cambiada. Lo dijo, dos, Valentín Paniagua, el presidente interino, después de Fujimori, que dio la apertura con Toledo, de Acción Popular, Valentín Paniagua. ¿Sabe qué dijo? Que esa Constitución tiene que ser inmediatamente cambiada. Pero algo más. Entonces, el presidente de esa época, el presidente del Tribunal Constitucional, ¿quién fue el tío de María Carmen Alba? El tío. ¿Quién era? Javier Alba Orlandini. ¿Sabe lo que dijo? Que esa Constitución Fujimorista tiene que ser cambiada, porque es una Constitución bastarda. ¿Qué te parece, amigo? ¿Cómo queda Acción Popular? ¿Cómo queda María del Carmen? Entonces, compañero, estamos acá para que nos escuchen las redes, para que nos escuche todo el mundo, qué clase de congreso tenemos, qué clase de prensa tenemos, y quiénes son los grupos de poder que no permiten que el Perú se desarrolle. ¿Ya, compañeros? Bien. ¿Alguna otra participación, amigo? ¿Alguna otra pregunta? Ahora salido en los medios de comunicación, y no en todos, en los perecos, de que María Alba le ha dado el IPD, el IPD le ha dado entrada gratuita, era para funcionarios, pero ahora, nada, recién se ha sabido que solamente a sus familiares están. Y pregunto, ¿qué tal conciencia? Quiere decir que la de Pepe, el vivo, el vivo vive en el sanso, y el sanso es en el trabajo. Pregunto. Es cierto, hay una serie, hay una serie de anomalías en el Congreso. Si Acción Popular, verdaderamente, está con el pueblo, yo pregunto, ¿por qué sigue ahí el expresidente, que fue vacado por el pueblo, Manuel Merino? Si tiene un proceso, porque en su gobierno se asesinó a dos estudiantes, a Braya e INPE. ¿Te das cuenta, amigo, qué cosa es el Congreso? Por esas razones, ahora, el Congreso ha recibido un proyecto de ley, pero ese proyecto de ley, solamente el primer funcionario le ha dado trámite. Ese proyecto de ley es hechura del pueblo peruano, porque Castillo, con el gabinete, ha ido de región en región, y ha recogido el clamor popular, ¿cuál era? Ahora, cambio de constitución, referéndum, eso es lo que ahorita está en boga. Y como saben que se tiene que dar, antes de ayer, ya se reunió la Asociación Nacional de Industrias. ¿Por qué, amigo? Porque ya Romero no va a poder controlar el agro. Buenaventura ya no podrá controlar los yacimientos mineros, si no lo van a hacer los propios mineros, el propio agricultor. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que ellos no quieren. Por eso es que los grupos de poder subvencionan al Congreso para que las leyes salgan a su favor, y no a favor de la mayoría, no a favor del movimiento popular. Bien, compañero. Bien. ¿Alguna otra pregunta, compañero? ¿Alguna otra participación? Sí. Cuando el señor Castillo estuvo en campaña, ofreció a voz alta para el cambio de la nueva constitución, y el pueblo votó por la constitución. ¿Acaso Castillo no tiene suficiente autoridad para hacer respetar esto, a la clavor popular? Es el interrogante. ¿Qué referéndum le necesitamos? Si todo el pueblo votó por el cambio. Ganó, Castillo ganó por el cambio. Y eso lo ofreció él. Yo voté por el cambio de la constitución. Y mucha gente, la población entera, en su conjunto, votó por ese contexto. ¿Qué pasó? Ustedes más que yo saben que el primer poder es el Ejecutivo, y el segundo poder es el Legislativo. Tiene que haber equilibrio de poderes. Eso es. Hay un conflicto entre poderes. El poder legislativo tiene el control de la derecha, y el poder ejecutivo tiene el control de la izquierda. Hay un conflicto de poderes. Y eso lo tendrá que solucionar las grandes mayorías a través de un referendo, a través de una consulta popular. Y ellos saben que el pueblo va a decidir a favor del cambio. Por eso es que ellos no quieren referendo. Están obstaculizando. Y eso lo degrada más a este recinto que es el Legislativo. Por esas razones, amigo, ya se han pronunciado los grupos de poder. Ya han dicho que si se cambia la constitución, el Perú se viene abajo. Va a haber hambre, miseria, desocupación, etcétera, etcétera. Ya están amenazando. ¿Ya, amigo? Bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí. Bien. Me acaba de pasar la voz por las redes de que el día de mañana debate el referéndum en el Congreso. ¿Cómo lo va a aprobar? Bien, compañero. Bien. Es bueno que no lo apruebe. Es bueno que no lo apruebe para que los 33 millones sepa qué es el Congreso. ¿Ya, compañero? Eso es lo que queremos, compañero. Bien, compañero. Bien. ¿Alguna otra participación, amigo? Sí. ¿Qué diferencia hay entre el capitalismo privado y el capitalismo de Estado? ¿Y qué es aplicable en una economía mixta? El compañero me pregunta ¿Cuál es la diferencia entre el capital privado y el capital estatal? Y si es aplicable en una economía mixta. Mire, compañero. Si es aplicable en una economía mixta. ¿Sabe por qué? Porque el capital estatal y el capital privado son parte del sistema capitalista. No son opuestos. Cuando hablamos de Estado no estamos hablando del Estado socialista. Estamos hablando del Estado burgués. Eso es lo que algunos compañeros se confunden. Y también el Congreso se confunde. El Congreso dice no a la estatización porque eso es dictadura. Eso es comunismo. Eso es socialismo. Y yo pregunto ¿Quién está contra el Estado burgués en el mundo? El comunismo. Lo dice Lenin en sus obras escogidas. Pero para que veas cómo ellos sin saber hablan. Entonces, ¿qué es el capital privado? Cuando el Estado ¿No? Al interior que cuenta con el capital estatal y privado privatiza en un 80% y el 20% para lo estatal. Y cuando es estatal de igual modo el 80% estatal y el 20% para lo privado. Y ambos se turnan. Pero ambos son anticomunistas. ¿Me dejo entender, compañero? Ambos sirven al sistema y cuidan el Estado burgués. El comunismo es otra cosa. El comunismo liquida al Estado burgués y liquida a ambos al capital privado y al capital estatal y al sistema capitalista. Eso es el comunismo que es otra cosa. ¿Ya, compañero? Ahora ¿Podría existir la economía mixta? Yo le pregunto al compañero ¿Mista entre el Estado burgués y el privado? Sí. Pero no mixta entre capital privado y el Estado socialista. No, pues. Eso ya somos opuestos. Eso no existe. ¿Ya, compañero? ¿Cómo va? ¿Cómo va a ser, por ejemplo, una mixta? Por ejemplo yo soy privado yo quiero excedente yo quiero utilidades y el otro que es el socialismo no quiere plusvalía. ¿Cómo lo unes eso? ¿Ah? No se puede pues son dos opuestos y si y en una guerra tiene que desaparecer la plusvalía y al desaparecer la plusvalía desaparece el excedente. No puede haber mixto entre dos opuestos una de ellas tendrá que salir al flote. ¿Ya, compañero? Bien. Bien, amigo. ¿Alguna otra participación, no? Profe, los analistas dicen de como se llama del momento constituyente pero también acá hay otra cosa han salido con el mote de la de del momento destituyente. ¿Qué diría sobre eso? Bien. Mira, compañero la constituyente es un derecho fundamental la destituyente tiene que enmarcarse dentro de lo que es la constitución lo pueden hacer que lo haga pero pero vuelvo a repetir por encima de los destituyentes por encima de la constituyente está el veredicto popular es decir están la mayoría del pueblo peruano por eso es que se está planteando el referendo ahí se verá quién tiene la razón de repente la derecha tiene la razón y no se cambia la constitución pero que se dé el referendo para que el pueblo peruano sepa quién tiene la razón el rico o el pobre pero ahí está el rico sabe que va a perder y no quiere que se dé el referendo porque si ellos saben que van a ganar hace rato hubieran aprobado y ganarían pero saben ellos que no la prensa que dice la prensa dice ¿sabe qué? solamente solamente hay no más solamente el doce por ciento solamente el doce por ciento quiere el cambio de constitución y yo me pregunto si el ochenta y ocho por ciento está por no cambiarla para que siga ¿cuál es el problema? que se dé la constitución o perdón que se dé el referendo van a ganar ellos ¿y por qué no quiere? porque es al contrario porque el noventa por ciento quiere el cambio de constitución ¿amigo? bien compañero ¿alguna otra pregunta compañero? ¿alguna? ahí me dice disculpe de repente usted está enterado en cuanto a lo que afecta la segunda segunda dispositivo en el campo agrario o sea que la reforma agraria tengo entendido a grosso modo el campo está en situación de abandono con la sencilla razón de que pequeños parceleros así como yo de todas las regiones del Perú se han emigrado a diferentes zonas dejando sus tierras y esas tierras necesitan producir la pregunta es ¿qué se puede hacer con tantas parcelas que se han quedado sin huellas? vean amigos la reforma agraria el gabinete rural que ya se instauró en el Cusco los cinco ejes en donde está la economía el agro el agua etcétera no se puede desarrollar porque esta constitución lo impide el programa de Pedro Castillo no puede entrar en marcha porque la constitución lo prohíbe por eso es que en Castillo el primer punto del programa es el cambio de esta carta magna y ellos se oponen pero no es la carta magna por la carta magna sino es por el programa de Pedro Castillo que va a cuestionar directamente a los grupos de poder entonces los grupos de poder tienen el control político y siempre los doscientos años y no van a permitir que el agro sea controlado por los campesinos yo ahorita soy un campesino ¿qué hago? siembro y cosecho pero ¿quién controla eso? Romero Romero recoge eso ¿a cuánto lo exporta? ¿cuánto le paga al campesino? si quiere le pague y si no, no eso es pues neoliberalismo libre mercado para la propiedad privada con la nueva ley ¿qué va a pasar? que el campesino va a controlar su producto y él va a venderle directamente al consumidor y él va a hacer las exportaciones ¿no es lo que entendieron amigos? igual el minero pero ahí ¿quién se va a oponer? se opone Dionisio Romero con la minería ¿quién se va a oponer? se va a oponer Roque Benavíez los grupos de poder ellos son los que siempre han gobernado los presidentes solamente son guachimales ellos son los que tienen el control del Estado al servicio del gran capital al servicio de las grandes transnacionales y de las grandes corporaciones por eso es que no hay desarrollo pues compañeros en el Perú por eso el Perú sigue siendo exportador de materia prima de recursos primarios ¿ya compañero? bien bien amigo ¿alguna otra pregunta? buena pregunta ahorita bueno nosotros en este cambio de constitución sería lo más positivo y factible que se retome se retome la constitución del 79 con unos cambios de estos tiempos me pregúntese eso uno, dos ahorita el Congreso como usted mismo le dijo los generalistas generalistas y que están en la comisión ejemplo en Agraria como usted que están los buquimoristas en la comisión de ética también buquimoristas en la comisión de acusación constitucional también buquimoristas ¿cómo podemos hacer para que se revierta eso y sean beneficiosos al pueblo? miren amigos lo que acaba de decir el joven es cierto no se puede hacer nada porque la derecha tiene el control de las comisiones los proyectos de ley que el mandatario lo traslada lo archiva entonces hay una crisis económica política social que como ellos manejan la prensa le echan la culpa al pobre a Castillo cuando el pueblo sabe muy bien que eso es todo un trabajo entre los grupos de poder la prensa y el congreso y por esas razones vuelvo a repetir es que Castillo ha tenido que ir con el gabinete a cada región y le han dicho de que yo voy a presentar y estos son los proyectos de ley presentados por ejemplo un proyecto de ley que presentó era cuestión de dos meses donde todos aquellos que hayan cometido peculado dolo malversación o hayan tenido denuncias no podrán ocupar un cargo funcional como regidor gobierno regional congresista presidente hizo el congreso lo archivó te das cuenta amigo entonces eso lo ha dicho que archiva en cada región y ahora como ya presentó los demás proyectos al congreso ahora es el congreso el que tendrá que aprobar y si no lo aprueba las regiones a través de las movilizaciones tendrán que imponer sus derechos por favor en eso estamos compañeros bien amigo alguna otra pregunta compañeros si alguna otra participación ninguna prosigo entonces si es que no hay de repente no alguna objeción bien miren compañeros esto que está suscitando en el Perú es a nivel mundial esto que está pasando en el Perú en el frente interno es producto de lo que está pasando en el mundo ¿sabe quién agoniza? el capitalismo ya no va más mira John Bailey por la crisis que atraviesa el pueblo norteamericano ha querido ocupar Ucrania recuerda que Norteamérica está en crisis económica política social comercial y tecnológica la China con la nueva ruta de la seda con el G6 lo ha superado y que ha hecho Norteamérica ha querido anexar a Ucrania a la OTAN a la organización del Atlántico Norte que es esta un engendro corporativo militarista ¿para qué? para tomar los recursos de Ucrania y le salió mal producto de esa injerencia de Norteamérica a Ucrania crisis mundial porque el clube del barril de petróleo de 70 dólares está más de 130 en el mercado mundial ¿sabías tú que los primeros países en la producción de hidrocarburos son los árabes? ¿sabías que en segundo lugar en el mundo está Rusia? ¿y sabías tú que en tercer lugar en América Latina está Venezuela? ¿sabías tú que el Perú produce 40.000 barriles diarios? ¿y saben cuánto consumimos? 260.000 barriles diarios ¿cuánto tenemos que comprarle al exterior? 220.000 ¿y a cuánto le compramos? la culpa es de Castillo es del capitalismo norteamericano compramos caro el barril y acá un derivado del petróleo es la gasolina se elevó y Castillo ¿qué tiene que hacer? eres el presidente tiene que regular y tiene que subsidiar ¿qué cosa es regular? control de precios y defensa al consumidor ¿podrá hacerlo? ya dijo Castillo la gasolina que subió a 19 tendrá que costar 15 y los grifos Repsol los privados se reían de Castillo ¿sabe qué? le dijeron al pueblo Castillo los está engañando y es cierto ¿por qué? porque la constitución la carta magna ¿sabe qué dice? en su artículo 59 60 61 libre mercado para propiedad privada si te vas a poder regular no vas a poder hacer defensa al consumidor porque es libre mercado ¿no recuerdas a Vizcarra? ¿qué dijo en plena pandemia señores las 60 clínicas ahora me cobran tal precio los medicamentos tal precio y las clínicas al siguiente día se estaban riendo oiga amigo al contrario las consultas subieron más y los fármacos más ¿por qué? porque la constitución política del Perú lo gana libre mercado para propiedad privada es eso Castillo tuvo que subsidiar ¿qué tiene que subsidiar? el alza del petróleo en el mercado internacional tiene que pagar y Castillo dijo ¿para pagar? ¿para subsidiar? tengo que ver en el Perú quién no paga impuestos tú yo los 33 millones pagamos impuestos ¿sabe quiénes no pagan? los ricos los grupos de poder ¿sabe cuánto debe Romero? Grañi Montero Buenaventura Interbank Rodríguez Pastor ¿sabe cuánto debe? el 8% del PBI a la SUNAT 65 mil millones de soles y este congreso corrupto le echa un proyecto de ley para que no paguen ¿qué te parece? y si eso pues que hay que darnos cuenta amigo y eso no te va a decir la prensa pero acá tenemos que decirlo ¿ya compañeros? ¿alguna participación compañeros? ¿sí? ¿sí? ¿alguna pregunta? ¿ninguna? prosigo compañeros si es que no hay ¿no? ¿hay alguna pregunta? ¿sí? la señora me pregunta ¿por qué la educación en el Perú es tan baja? ahí está pues esta constitución ahí está lo que hizo Mujimori ¿qué dijo Mujimori? oiga la educación ya no es un derecho es un servicio esa es la constitución que hizo Mujimori la educación no es científica es anti-científica pero algo más la educación está sometida a la UNESCO órgano de las Naciones Unidas estamos amigos dentro de una instrucción en la cual las grandes mayorías no tienen una salida porque todo es mercado oferta y demanda y quiénes son los que lucran y quiénes son los que sobresalen los ricos por eso Castillo plantea en el plan de gobierno la educación básica superior gratuita y el ingreso libre a las universidades ¿qué han dicho ellos? ¿qué ha dicho los grupos de poder? ¿qué ha dicho la prensa? ¿qué ha dicho el congreso? no porque si le damos el 10% que lo planteó Castillo en la campaña para el sector educación el Perú se viene abajo y tú sabes cuánto se lleva la corrupción del PBI el 11% ahí no se viene abajo el Perú ¿qué te parece compañero? por eso amigo por eso es que la educación no hay desarrollo han retirado el curso de filosofía han retirado el curso de economía han retirado el curso de lógica de geografía es decir el neoliberalismo el fujimorismo en atención al gran capital quiso hacer una sociedad de la que estamos ese es el trabajo del capitalismo del libre mercado y de esta constitución corrupta ¿ya compañeros? bien ¿alguna otra participación amigo? sigue ¿por qué hospitales neoplásticos por ejemplo de cáncer vienen la gente de provincia de puro vienen de la selva vienen a tratarse acá no solamente eso el hospital del niño también viene a ¿no? los enfermos vienen a curarse porque no ¿por qué la gente del campo viene acá? si acá no está la riqueza la riqueza está en el campo tú te vas a Puno ahí está el uranio el litio el estaño ¿tú sabes qué es eso? esta prensa te habrá dicho qué es eso que vas a Cajamarca los yacimientos mineros te vas a Loreto el caucho la madera el petróleo pero ¿en manos de quién están todos esos recursos? en manos de las grandes transnacionales en contubernio con el Estado entonces ¿qué hace el pobre? no tengo educación no tengo salud no tengo vivienda ¿qué hago? no me queda otra cosa de invadir Lima invado los cerros ahora ya no hay cerros para invadir ahora la gente que emigra del campo de la ciudad se está metiendo en las casas que están vacías díganme ¿saben cuántos somos en Lima metropolitana en una provincia? estamos borreando los 13 millones vivimos unos encima de otros ¿y qué hace este Estado? ¿qué hace la derecha? ¿qué hace el capitalismo? todo es negocio y mercado ¿te das cuenta amigo? por eso compañero si nosotros no cambiamos esta constitución no cambiamos este sistema nuestros nietos nuestros hijos van a ser peor porque el capitalismo no ve el marco social el capitalismo ve la riqueza ¿cómo extraerla? ¿cómo invertir una aguja y se lleva barretas? y esa es la historia del Perú 200 años con capitalismo 200 años con este Estado burgués 200 años con esta carta magra ¿dónde está el desarrollo? dime una región desarrollada entonces ¿cómo me puede decir que puede creer en el capitalismo? en el mundo un país desarrollado dime uno solo dime más de 200 años con capitalismo dime ¿qué región es desarrollada? ¿qué país? no hay pues compañero por más que lo busques con lupa no hay ¿ya compañero? bien amigo bien compañero voy a proseguir amigo voy a proseguir pero antes los amigos que voluntariamente quisieran aportar a estas clases a estas conferencias este es mi medio de vida ¿tú crees que el Estado me va a dar un puesto a mí? no compañero te hablo de pornografía hace rato me hace ministro de cultura pero como te doy esta cultura progresista esto es amigo terror para el Estado ¿ya compañero? bien entonces amigo los compañeros que voluntariamente quisieran aportar ¿no? lo hacen pues ¿no? ¿no? entonces empiezo por acá de repente algún compañero y termino por acá gracias compañero muy agradecido gracias hijo muy agradecido hijo gracias 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 sí, sí lo voy a sacarlo pero si me ha llegado ¿ya? gracias compañero gracias 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 muy agradecido gracias 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 amiguito muy agradecido gracias hijo gracias 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 amigo muy agradecido gracias hijo gracias 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 a ver ahí gracias colaborando con los Jaime por favor gracias gracias vamos a colaborar en los chismes con fiel es justamente de la provincia de 70 años gracias 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 muy agradecido sí este ¿sabe qué? está llamando un ratito a los whatsapp en lugar a Anca ¿ya? por su cumpleaños sí ¿ya? entonces sacan este sí sacan sacan los libros sacan ya gracias compañero lo agradecido compañero compañero saca ¿dónde está este Jorge? ya compañero este es el cumpleaños del compañero Anca voy a dar un mensaje saludándolo y luego regreso ¿ya amigo? mientras mi amigo va a sacar los libros que lo va a retirar acá también hay mira sí sácalos sácalos listos listos sácalos y acá también esto de acá bueno amigos va a regresar este sí sí va a regresar Lord Jaime entonces pues está yendo allá un rato a saludarle al amigo Andrés que pues hoy ya es su cumpleaños ¿no? entonces está acercándose personalmente para que lo pueda este ahí este dar este un feliz cumpleaños bueno bueno no se despegan de las redes porque va a regresar y vamos a este continuar con la disertación de Lord Jaime a ver bueno vamos a desconectarnos creo porque se va a demorar un poco un receso de diez minutos entonces nos volvemos a conectar por favor que ha contendido con